Una nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy pedí subir a esta máxima tribuna con la finalidad de hacer conciencia y un respetuoso llamado a toda la sociedad para que juntos podamos cuidar y trabajar a favor del medio ambiente. Lo anterior tiene sentido en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ha sido celebrado cada año el 5 de junio de 1973. Y que para este año se adopta el tema, elevar nuestra voz, no el nivel del mar. Y este lema, todos sabemos que es en relación a eso, a que desde ese día se va viendo cómo va subiendo el nivel del mar. Quiero señalar que estamos obligados como autoridades a emprender políticas públicas y las acciones necesarias que permitan a los tres niveles de gobierno garantizar la protección y cuidado del medio ambiente. Debemos tener mano dura con las empresas que contaminan para que se ajusten a la normatividad vigente. Con esto se permite garantizar el cuidado, así como el uso eficiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales. Acciones como la realizada el día de ayer por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al clausurar Química Central, sin lugar a dudas, son positivas y reconocibles. Entonces, lamentablemente, seguimos teniendo grandes pendientes en este tema, como los sitios de disposición final de los residuos sólidos municipales, es decir, los rellenos sanitarios, que en muchos de los municipios solo son tiraderos a cielo abierto, el saneamiento del río Temazcaptío o la remediación en las instalaciones de la extinta planta de Tequem, solo por citar algunos. Tenemos que reconocer que el daño que estamos causando al medio ambiente están conduciendo al colapso ambiental. Muestra de ello son los múltiples desastres naturales que cada vez son vistos con mayor frecuencia y, sobre todo, con mayor intensidad, generando cuantiosas pérdidas económicas y humanas. En el Congreso del Estado se ha trabajado y se continuará luchando por la creación de nuevas acciones que permitan contribuir al cuidado del medio ambiente. Reconozcamos que el trabajo se debe hacer de manera conjunta, sociedad y gobierno. Debemos tener claro que los ríos y lotes baldíos no son lugares de desecho, no son basureros. Entendamos que las llantas y desechos que se arrojan a la mitad de un camino no se evaporan ni se desintegran ni en un corto ni largo plazo. En muchos de los casos la basura que tiramos llega hasta los mares, afectando grandes ecosistemas y la basura que se queda es foco de infección para la fauna y vida silvestre, generando graves problemas de salud. Porque el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, pongamos un alto a la contaminación en nuestro entorno. Por su atención, muchas gracias.